Víctor, ¿sabes quién va a venir ahora? Temis No, Víctor fue al terminal a buscar a nuestra nueva hermana Vas a poder conocer a tu otra hija finalmente ¡Yo no tengo hijos! ¡Claro que tiene! Y estamos aquí con Gabriel Cañas en raíz del drama Porque vamos a hablar de la obra Temis ¿Cómo estás Gabriel? Muy muy bien, ¿y tú? Muy bien también Oye, cuéntame un poco de esta obra que nosotros hicimos la suerte de verla ayer Y nos encantó, está buenísima Cuéntame de qué se trata tu personaje Y trae una crítica social bastante interesante también esta obra Bueno, Temis es la tercera parte de una triología de la compañía Teatro Bonobo Y cuenta la historia súper básicamente como de una familia Que tiene una pyme y que de repente llega una hermana que no sabían que tenían Y esa es como la trama como más sencilla Y desde ahí se empiezan a descolgar hartas temáticas súper interesantes Que es como el trabajo que siempre tiene la compañía Como en relación al otro y a la violencia que sucede dentro de espacios democráticos Y mi personaje es el papá de la familia Es un viejito que ya está medio loco Y que está pegado como con el asunto de que va allí Tiene que llegar la justicia divina a través de Temis Que es la diosa de la justicia y la equivalencia Y entonces está como ya súper rayado con esta idea de que va a venir Temis Y va a venir a buscarlo Porque él también tuvo un pasado complejo en relación a la justicia Y ahí está actuando la Negra Salinas Que es una gran gran actriz El Guilherme Sepúlveda Carlitos Donoso Gabriel Urzúa Y Paulina Giglio La dirige el Pablo Manzi Y Andreina Olivari Los contadores auditores hacen el diseño Produce el Ale Mazardo Y tenemos como jefe técnico al Alex Vagon Y estamos aquí en el Teatro Nacional Chileno Antonio Varas Que pueden ver lo lindo que es el fuegué Súper lindo, sí Y es un teatro muy, muy bacán Bastante cómodo también Gracias